Buenos días aficionados hípicos, muchas gracias a la gente de Radio Valenciana, saludos a nuestro hermano Johnny Pernilla, éxito o suerte para la jornada de hoy domingo en el 5 y 6 nacional, nuestro programa el día de hoy, los buenos somos más, guión L6 y C, reciban el saludo de Quique Ramírez y este servidor Daniel Lozada, y vamos desde ya con la información de las tres primeras válidas para el juego del 5 y 6, vamos con su saludo y la información de las tres primeras válidas, vamos a escuchar al Quique Ramírez con su información. Muchísimas gracias al cachorro Daniel Lozada y muy buenos días a toda la gente de Radio Valenciana, muchísimas gracias a Johnny Pernilla por la oportunidad que nos da, vamos rápidamente con esta información, Bueno, los invitamos a que vean nuestro canal de YouTube, arroba los buenos somos más, guión L6 y C, repito, arroba los buenos somos más, guión L6 y C, ahí tienen toda la información del 5 y 6 para este domingo en el hipódromo de la Rinconada y nuestra información. Vamos a la primera válida en distancia de 1.100 metros, nuestra primera sugerencia va a ser esta yegua Sicarigua, la número 3, la pupila de la cuadra del señor Rosendo con la conducción de Kevin Biceño, una yegua que en su último compromiso dio momentos, dio ventana en el momento de la partida, partió mal y a la altura de los 1.000 metros tiene otro tropiezo más, el higienete Kevin Biceño tiene que buscar hacia afuera y entra en la recta final y faltando 200 metros venía peleando con la yegua Sweet Genesis y la yegua Sicarigua llegó cuarta, fíjense, hizo dos carreras en una, nuestra segunda sugerencia, la número 1 Sweet Genesis, viene de llegar segunda detrás de la yegua decidida, nuevamente la peneja Aguilar descarga 4 kilos, va a correr con 53 kilos, va a salir de momento a buscar la partida, el 6 Impetua es una yegua que reaparece extraordinaria, la pupila de Humberto Correa con Francisco Quevedo, se mantiene muy bien esta yegua y la sorpresa del 5 y 6, abriendo el 5 y 6, nuestra victoria, la número 5, no le tome en cuenta su última carrera, 3, 1, 6 y 5 a la altura de la primera válida para juegos de 5 y 6, en la segunda válida va a correr nuestra línea del 5 y 6, legionaria, la número 6, la pupila de nuestro gran amigo Germán Roja, con la conducción del señor Francisco Quevedo, la número 7 legionaria, una yegua que en su último compromiso corrió con yeguas muy superiores, la primera de la triple corona para yegua, Bronzugar, Mijemi, Maggi, Force Queen, la yegua Piscinina Mía, ella llegó en el sexto lugar, pero en su penúltima partió mal, con muchos inconvenientes, quedó última y llegó segunda de la ganadora, esa oportunidad, tropiezo hasta decir basta, el vareo de este entrenador Germán Roja para esta carrera, para esta yegua, eso es lo que me convence, el ajuste fue super clavo y creo que va a ser bastante difícil que se la ganen. En línea, la número 7 legionaria, número 7, con este servidor Quique Ramírez. Si quieren escuchar o si quieren ver la información de las no válidas, usted puede enviar arroba Kiki su Kiketazo a través del canal TikTok o el Instagram, arroba Kiki su Kiketazo, la información de las no válidas de este servidor Quique Ramírez para el día de hoy en el Hipódromo La Rinconada. Y nuestro plan especial, nuestra suscripción, nuestra orientación, nuestra información, hay un plan especial por los tres domingos que quedan del mes de julio, usted envíe su WhatsApp y va a tener esa oferta especial, va a jugar tres semanas o los tres domingos que quedan del mes de julio, enviando su WhatsApp, 0412-849-3607, 0412-849-3607, quedan tres semanas del mes de julio, tres domingos y usted tiene que suscribirse con la buena información al estilo de Prince Feraf, al estilo de Roger Holiday, al estilo de Stridey Moon y el cierre con broche de oro en el Sextension. Esas son las informaciones del Quique Ramírez que estamos marcando la diferencia en el Hipódromo de La Rinconada. A la altura de la tercera válida en distancia de 1.300 metros, Bucares es un ejemplar que en su último compromiso, fíjense que él se medio levanta de mano en el momento de la partida, lo tiene que apurar el jinete Rivero y perder una carrera increíble. Ahora tiene más de 21 días, 30 días exactamente, más ejercitado, mejor trabajado, tiene que ser la primera sugerencia. Bucares, el descargo lo favorece mucho. Franky Pueyo Jr., 4 kilos. Sus enemigos, el 6, Primo Suce, el mejor ajuste del aparato del día miércoles. Extraordinario, brincando al tiro, usted que haya mejorado el mundo. No le tome en cuenta sus dos últimas carreras. Y el número 2, Cosmo Número 2, da por video mucho tropiezo en su último compromiso. 13 y 2 a la altura de la tercera válida para juegos de 5 y 6. Recuerden, nuestro nuevo canal de YouTube, arroba los buenos somos más guión L6C, arroba los buenos somos más guión L6C, nuestro nuevo canal de YouTube con la mejor información para el Hipódromo de La Rinconada. Y que espera, envía tu WhatsApp ya, suscríbete por los tres domingos de julio que quedan, una oferta especial a través de nuestro WhatsApp, 0412-849-3607. Con la cuarta, quinta y sexta válida, con más información, el cachorro Daniel Lozada. Recuerden que estamos en vivo y en directo para Radio Valenciana. Saludos a nuestro hermano Johnny Pernia. Y gracias a toda la gente que nos ve y nos escucha a través de los buenos somos más guión L6C. Vamos con la cuarta válida para el juego del 5 y 6. En distancia de 1.400 metros, nuestra línea de la presente semana estará, nada más y nada menos, defendido por el caballo del Stubt MM, Center Mile, el número 6. Allí tiene que correr contra mejores, Siu Yaskov, Cardano, Señor Indriago, Forchesco, tiene hasta más de seis viseos y este animal, sencillamente para mí, va a ser muy difícil de derrotar. Así que, Center Mile, número 6, en nuestra línea, en la cuarta válida para el juego del 5 y 6. Recuerden, usted quiere ver la información de las no válidas a través de Instagram y TikTok. Usted te envía a arroba Quique y sus Quiquetazos para que reciba la mejor información y de las válidas del 5 y 6 nacional. Nos puede ver por nada más y nada menos que el YouTube, arroba Los Buenos Somos Más, guión L6C. Y usted verá la información de el Quique Ramírez, la línea del Dormilón y la información de este servidor, Daniel Lozola, a través del canal de YouTube. Vamos con la quinta válida para el juego del 5 y 6, carrera difícil, donde vamos a estar con el 2 Golden G, número 2, ahora en 1.100 metros. Su base principal es la velocidad de la carrera. De brincar con ellos, va a ser muy difícil de derrotarlo al pupilo de Rubén Lanz. El toeno, el número 8, un caballo que, bueno, en esta distancia creo que lo va a hacer mucho mejor. Cuidado con este caballo, el toeno, el número 8. Y el número 9, Skylight, número 9. Este caballo, a pesar de que corre seguido, pero si Germán Rojas lo está corriendo, es porque de verdad, él mismo considera de que el caballo va a estar seguro 1-2 a la altura de la quinta válida. Así que, el 2, el Golden G, el 8, el toeno y el 9, Skylight, es nuestra información en la quinta válida para el juego del 5 y 6. Les recuerdo, nuestra cuenta X, arroba cachorro losada, con la letra C y la letra L mayúscula, para todos ustedes. Ahí van a recibir carreras nacionales, carreras internacionales y la información de la Major League Baseball. Así que, arroba cachorro losada, en nuestra cuenta X, para todos ustedes. Les recuerdo, una vez más, usted quiere ver la información de las no válidas, arroba Quique y sus Quiquetazos, a través de TikTok e Instagram, para que sepan de esa valiosa información que les tiene Quique Ramírez. Sexta válida para el juego del 5 y 6, distancia 1.100 metros. Vámonos con la superfecta de cierre, que estará por la número 2, Pencesa Kiosover, número 2. Ahora, en esta distancia de 1.100 metros, esta igua con 100 metros menos, sin duda que la yegua de Ramón García, es la yegua a ganarse en la sexta válida. Luna Dulce, una igua que venía fuerte en los finales, en el momento que arrancó la ganadora, la que han, exactamente la del Estud MM, que han, Avelina, arrancó la yegua luna de sol, pero no contaba de que primero arrancó la yegua del Estud MM, que fue la ganadora. Cuidado, porque esta yegua de no dar ventajas, va a estar decidiendo. Tía Felipa, la número 4, la velocidad de la carrera. Cuidado, puede venir, como llamamos, en el argot, un... Abre las puertas y que me agarren llegando, con esta yegua, Tía Felipa, la número 4. Y una yegua llamada Exactemun, la número 8. Cuidado, porque de verdad que, bueno, en su última se vio muy recuperada esta yegua de Doc Wynn Fernández. Así que, 2, 3, 4 y 8, la información de cierre en la sexta válida para el juego del 5 y 6. Le recuerdo, le recuerdo, una vez más, usted, si no está suscrito todavía, hágalo y dele la manito al sí. Y, nuestro nuevo canal de YouTube, arroba los buenos somos más, guión, guión L6C, para que usted reciba la información de las carreras válidas para el juego del 5 y 6 nacional. Así que, los invito, y bueno, vamos a estar todos los días, domingo, abriendo, como dicen por ahí, abriendo la cancha, con los, de verdad, pronósticos, tanto del Chique Ramírez, como de Daniel Lozada, el cachorro. Así que, van a seguir con más a través de Radio Valenciana. Muchas gracias a nuestro hermano Johnny Pernilla. Y, bueno, estaremos por aquí todos los días, domingo, a partir de las 7 y cuarto de la mañana, con la mejor información. Les repito, Quique Ramírez y este servidor, Daniel Lozada, con el programa Los Buenos Somos Más, guión L6C. Un saludo, de verdad, mucho éxito, suerte, bendiciones, y a sellar el 5 y 6 nacional, este día domingo, en el hipódromo La Rinconada. Buenos días a la gente de Radio Valenciana, y regresamos a los estudios de Radio Valenciana.